11 y 19 de la mañana, 21 grados de temperatura. Hoy vamos a hablar en desayunos informales del libro Manual de Karate Do, el arte de la no violencia. Y vamos a conversar con su creador, tercer Dan de Karate Do, Pablo Mocki. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes por generar este espacio y poder compartir lo que nosotros venimos practicando ya de hace años y desarrollando, que es Karate, el arte de la no violencia. Así lo aprendí y así lo difundimos a niños de 3 años en adelante. Tengo alumnos de más de 75 años, o sea que no tiene límite de edad la práctica. Y bueno, un poco saber que con técnicas de ataques de pierna y de brazo y demás partes del cuerpo podemos lastimar o ser lastimados. Tenemos conocimiento y podemos elegir si vale la pena o no vale la pena andar peleando. Y la mayoría de las veces no vale la pena andar peleando. Así está el loco hoy. No, no. Así está el loco hoy. No, no, hoy tranquilo. Voy a estar muy tranquilo hoy porque aparte vino custodiado. Vino, vino acompañado. Vino para atrás. Él dijo hasta 75 años, ¿no? Pero veo para atrás y están muy jóvenes. Acá no juntás 75 entre todos los que vinieron. ¿Hay nada recomendable para arrancar a sacarate, por ejemplo? ¿O no? Yo tengo alumnos de 3 años en adelante. Mirá. Y la idea es que ellos se adapten al grupo y no el grupo se adapte al niño de 3 años. Y ha funcionado y de hecho ahora van a ver alumnos que empezaron con 3 años y hoy son cinturón violeta con 9, 10 años. ¿Y el año más veterano o veterana? 75 años una señora. ¿Y cuándo comenzó ella? Empezó el año pasado, hacía otro estilo de karate, pero encontró su lugar cerca de su casa. Yo doy clase en 11 lugares de Montevideo. Y bueno, desde que empezó no ha dejado. María del Carmen, saludos desde acá. Una genia. Es admirable y bueno, yo aprendo mucho de ellos también, ¿no? Verlo, llegar a esa edad y tener el entusiasmo de practicar karate. Totalmente. Y aprendo mucho de los niños también. Y es muy, muy interesante. ¿Y cuándo nace tu pasión por el karate? Cuando era chico, 8 o 9 años, mis padres me mandaron a karate junto con mi hermano mayor. Y te peleás como te peleás con cualquier hermano, pero el amor está, ¿no? Claro. Entonces a los 3 meses me dijeron, no, no van más a karate. Cuando tuve edad de decisión, a los 13 años, y gracias a un amigo, hermano de la vida, José Ruiz, que me pasó de vuelta el entusiasmo, volví a entrenar karate y hace 32 años que no he parado de entrenar y hace 15 años que doy clase a niños, jóvenes y adultos de todas las edades. Y bueno, esto del libro surgió cuando estaba por cumplir 25 años de práctica, hace 8 años atrás. Y dije, ¿por qué no dar un marco teórico a la práctica del karate? Y así incursionar en la educación formal, inicial, primaria, secundaria y terciaria. De hecho, en 2016, Maxi La Rosa, sensei, participó de un mundial de karate universitario en Portugal y salió medalla de bronce. O sea, se puede desarrollar el karate en las universidades. ¿Qué herramientas te da esta disciplina que se puedan transferir a la vía en general? Todo. Primero, que karate es superarse a sí mismo. Entonces, vos no tratás de ganarle al otro. Tratás de superarse todos los días, ser mejor persona que ayer. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Y lo están logrando. Nuestro deber como sensei es sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y si ellos no superan, misión cumplida. Obviamente, cuando decimos karate, y ahí estamos viendo, ¿no? Decimos, bueno, parece violento. Pero, increíblemente, el manual dice el arte de la no violencia. ¿Por qué? Totalmente. Como te decía al principio, si uno sabe que con técnicas de pierna, de brazo, puede lastimar a una persona o ser lastimado, y tenés la opción de pensar, y el entrenamiento te hace pensar rápido en una situación de violencia, es decir, ¿vale la pena o no vale la pena? La vida por sobre todas las cosas. Y los valores que trabajamos a diario, de respeto, tolerancia. Entonces, si yo hablo con respeto, puedo exigir respeto a la otra persona y evitamos un montón de situaciones de violencia. Ahora, si yo ando faltando respeto, y no voy a tener respeto de la otra persona, voy a tener seguramente la falta de respeto. Por otro lado, si la situación de violencia está acá, y yo voy para ahí, seguramente me ha manchado una situación de violencia. Entonces, voy por el otro lado. Nos ayuda a pensar rápido. Entonces, así como la mejor defensa es no estar donde el golpe, la mejor defensa personal es no estar donde la violencia. ¿Es importante para vos? Ya se han dado algunas charlas o talleres en diferentes centros de enseñanza. ¿Es importante para los jóvenes? Sin duda, sin duda. Hablamos de valores, respeto, compañerismo, solidaridad. Todos los años, desde hace años, venimos haciendo con Sensei Leonardo Fernández un torneo de apoyo a Teletón. Y donde todos los que inscriptos, aparte de mostrar lo que están aprendiendo hasta el momento, están siendo solidarios, están mirando para el costado. Esto siempre fue de crecer en grupo, no fue de crecer individualmente. Entonces, poner los valores que los comunicamos, ponerlos en práctica, es misión cumplida. Tú decís que, bueno, trabajás con chicos de muy jovencitos hasta la señora que nos contaba de 75 años. ¿Cómo los dividís en las clases por edades? Porque me imagino que los movimientos deben ser todos diferentes. Hay Sensei que dividen por turno. Yo, como aprendí que el karate es exigirse y superarse a sí mismo, yo los pongo en fila quizás, pero trabajo el de 3 años con el de 75 en la misma hora, en el mismo turno, quizás en diferentes filas, pero cada uno se tiene que exigir a sí mismo lo máximo. De eso se trata, de sacar lo máximo de cada uno. ¿Y cómo está el nivel en Uruguay de karate? Hay mucha gente aprendiendo y muchas profesiones. Sí, sí, por suerte venimos mejorando. Tenemos campeones sudamericanos, campeones panamericanos. Ahora vamos a tener una delegación que va a Brasil, a un sudamericano, donde van jóvenes de 13 años hasta mayores adultos, en Brasil del 24 al 30 de abril. Ahora tengo algunos alumnos que integran la selección y van a mostrar algo. Pero bueno, tenemos referentes que están yendo a mundiales, a sudamericanos, a panamericanos, y están haciendo sus herramientas y algunos ya teniendo resultados. En el caso de Maximiliano Rosa fue campeón panamericano, campeón sudamericano, bronce mundial en el karate universitario en Portugal en 2016. O sea, se están viendo el fruto del trabajo que están haciendo los técnicos de la selección, el cuerpo arbitral también capacitándolos con el reglamento, pero los ensayan cada dollo entrenando a esos alumnos. ¿Qué tanta exigencia física tiene esta disciplina? Bien, de lo que hablábamos, cada uno se debe exigir a sí mismo. Y lo que lograste hoy, mañana va a ser la base de lo que logres mañana. Entonces se van superando todos los días y sin duda que si vas a dedicarte al área competitiva te pide una exigencia de tiempo y dedicación que no la que hacemos habitualmente de entrenamiento, pero se están viendo resultados y se está viendo algún apoyo y la Confederación Uruguaya de Karate está funcionando de buena manera y viene apoyando a los karatekas para que se desarrollen a nivel internacional. ¿Qué es esto que tengo acá? Para mí un mimo grande porque estuve ocho años escribiendo este libro y bueno, dice que soy autor ahí. Y bueno, sí lo sos. Pero todavía no caigo. Yo me gusta hacer, me gusta lo que estoy haciendo, compartirlo, y entonces como que no paramos. Yo le comentaba a producción, yo en 2016 me detectaron atroces de cadera y recién en 2021 me pude operar una y en 2022 la otra. Y ahora en agosto me propuse un mundial en Hungría, asistir a un mundial en Hungría con otros compañeros. Por suerte con los médicos que me trataron, el doctor Jacué, el doctor Allende que me operó y el equipo de 3D10 de fisioterapia, que al mes de operado yo estaba pateando. Y bueno, todo eso tiene mucho que ver con el karate, la recuperación de superarse, de que somos ejemplo, entonces no nos podemos rendir al primer obstáculo, tenemos que meterle para adelante y bueno, espero que los alumnos aprovechen ese mensaje también subliminal. Y el avance de los cinturones, el color, también eso va a cumplir el proceso, Pero eso no es lo mismo de repente para alguien de 17 o de 15 años a uno de 70, ¿o sí? No, no, porque cada uno se tiene que exigir a su físico, a su edad. ¿Y cómo se va avanzando? A la medida que van incorporando conocimiento y los senseis decimos, bueno, están condiciones de presentar esos conocimientos, van avanzando en examen, dando examen y en cinto. Pero bueno, el karate es inclusivo, ahora el sudamericano, este que va a ser en Brasil, es la primera vez que se va a realizar para karate, o sea, personas con síndrome de Down, con baja visión o ciegos, con problemas de locomotores, van a poder participar, que estén practicando karate van a poder participar de este sudamericano. Qué bueno. Pablo, el manual, ¿es solo para aquellos que de repente les gusta el arte marcial o alguien que de repente no, dice, che, el manual, ¿en qué le puede servir? Y creo que a toda la sociedad, porque hablamos de la no violencia, todo el mundo habla, ¿qué problema está? La sociedad está muy violenta, y quizás leyendo puedan encontrar un camino para bajar todos un poquito el nivel de violencia, porque el gen de la violencia lo tenemos todos, pero conociendo que podemos lastimar y ser lastimados, podemos entender y procesarlo de otra manera y no reaccionar a la violencia con violencia, decir, bueno, no vale la pena, si no, viviríamos peleando, porque a la otra persona no le gusta cómo me peiné, cómo me vestí, cómo soy, y bueno, la autoestima, ¿no? Fortalecemos en el karate la autoestima, entonces cada uno... La confianza. Exacto. Entonces, no es para mí eso. No atiendo a esas situaciones, entonces no termino respondiendo a la violencia con violencia. Me pasó alumno que sufría bullying, el padre agradecido, porque sufría bullying grupal, y los confrontó de a uno, de buena manera, ¿qué te pasa? ¿Por qué me faltas el respeto? ¿Por qué te burlas de mí? Y solucionó, costó un tiempo, pero solucionó el tema que le realizaban bullying los compañeros. Entonces, un poco eso, fortalecimiento de la autoestima, quererse uno, querer la vida por sobre todas las cosas, y entonces no vamos a estar jugando de mano y menos peleando. Totalmente. Bueno, hoy hablabas de que para ir, de repente, superando los colores... Jocas es cinturón negro, por lo menos lo trajo hoy, ¿no? Sí, negro, trajo negro, Jocas. Bien, pero para ir superando, obviamente tiene que ser algo espiritual, de entenderlo, pero también de mostrar la disciplina. La práctica es el maestro. Y ahí tenés a... No viniste solo, Pablo. A estos amigos, los invitamos a pasar... Adelante. Adelante, para que nos hagan una demostración. Las caritas de concentración. Permiso, me paro. Adelante, adelante. Vos mandás, como si fuera una clase. Bienvenidos. Hola. Andá contándonos quiénes son, ¿te acordás? Sí, Renzo. Renzo, perfecto. Sofía, Guillermina y Valentino. Perfecto. Tengo más de 200 alumnos, que me olvide de algún nombre. Puede pasar. Veo papás y mamás por ahí atrás de cámara también. Gracias por estar, ¿eh? Bien, un poquito más para atrás. Ahí salimos. Ahí, Senkutudachi, izquierda, adelante, Gambara y Camaité. Eso. Ahí está, Tessuto. Y Yakusuki a mi cuenta, ¿sí? Va, Ich. Y separo. Ni. Y separo. Fam. Separo. Chi. Y atrás. Ego. Y atrás. Roku. ¿Alguna con Ki hay? Y atrás. Sichi. Y atrás. Hachi. Y atrás. Ku. Y atrás. Y última. Ayyo. Y atrás. Ayame. Bien, ¿vieron que algunos tienen alguna medalla colgada? Bien. Sí, eso te iba a preguntar. El sábado participaron de un torneo nacional de karate y, bueno, le fue de muy buena manera. Qué lindo. Bien. Felicitaciones. Vamos a hacer otra técnica, ¿sí? Ay, Kibadachi. Ahí está, Tessuto. Y defendemos arriba de cara. Shodanayuke. Va. Ech. Ni. San. Chi. Y go. Roku. Sichi. Hachi. Ku. Ayyo. Ayame. Excelente. Excelente. Y tenemos dos participantes más. Eso no. Sí, gracias. Amén. Gracias. Bien, Florencia Moki y Andrés Suárez. Andrés Suárez va a participar del Sudamericano en Brasil. Florencia estaba citada, pero hace poco empezó a trabajar, entonces tiene que... Otra responsabilidad. Florencia debe haber arrancado por casa, ¿no? O comparten el mismo apellido de casualidad nada más. Sí, es mi hija y, bueno, ha tenido algunos géneros y les transmití. Pero vienen creciendo todos de muy buena manera, así que, bueno, van a hacer una exhibición de combate. Perfecto. Que trabajamos mucho el control, no trajimos guantella, así que más que control. Frente a frente. Ataca uno y ataca el otro, ¿sí? Empieza Florencia. Moviéndose, moviéndose. ¡Ey! ¡Ya! Ataca a Andrés. ¡Ya! Ataca Florencia. ¡Ya! Ataca a Andrés. ¡Ya! ¡Ey! Uno más, vamos. Uno más, Andy. ¡Ya! Eso. Ataca a Andrés. ¡Ya! Ahí ya me saludó. ¡Uf! ¡Excelente! Si pudieron ver, no hay contacto, ¿sí? Trabajamos mucho el control del cuerpo. Pegar es fácil, no pegar es lo difícil, entonces aprendemos lo difícil. ¿Sí? Entonces, todo acompañando el tema de la no violencia. ¡Espentacular! Ambos salieron campeones nacionales ayer. Marina Vieira también salió campeón nacional ayer, el sábado, perdón. Este, y bueno, Marina Vieira, Andrés Suárez, entre otros, el total de 23 deportistas van a estar representando a Uruguay en Brasil del 24 al 30. Este, y bueno, éxitos para todos ellos. ¡Eso es bueno más! Pablo, ¿dónde se puede conseguir el libro? Tienen mis datos, yo pasé ahí porque lo hice por mi cuenta, por Instagram, por Facebook, Pablo Mocki Díaz, o al celular 099-912-550. Me mandan WhatsApp y ahí, si les interesa, le mando toda la información de los temas que trata y precios y de forma de pagar. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Y permitir que, ojalá, tengamos la repercusión. Este libro surgió para justamente dar un marco teórico a la práctica del karate y poder incursionar en la educación y trabajar desde temprana edad el tema de los valores y la no violencia en los niños. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos a la pausa?